¡Hola, hola, hola! ¡Feliz Halloween para todos y Día de Muertos! Acompáñenme en este unboxing de Masglo. Masglo me hizo el envío de una súper, súper caja. Aquí se las estoy mostrando. Había esperado muchos días para poder abrir esta cajita, pero bueno, ya el momento llegó. Estoy súper feliz de poderla abrir y sobre todo de poderles compartir a ustedes el contenido de esta caja. Abro la caja y no puedo ver inmediatamente cuál es el contenido de lo que trae la caja porque viene dentro de una bolsita negra que me cae súper bien la bolsa porque cuando realizamos domicilios es perfecta para cargar toallitas y cosas que no sean pesadas. La más adicional, pues, la bolsa trae el logo de Masglo que dice Masglo Profesional y dice nos encanta lo que haces porque ese es el nuevo eslogan de Masglo para todas las manicuristas. A ellos les encanta todo lo que nosotros hacemos. Bueno, como se dan cuenta, estoy sacando dos cajitas. Una es una lámpara 2 en 1, UV y LED de Masglo. Es una lámpara inteligente para uñas que seca todo sistema en gel o que tenga fotoiniciadores. Acá vemos otra cajita. Ella está completamente envuelta en papel Masglo como si fuera un súper regalo y pues es que no es para nada menos porque ellos nos acaban de enviar su último lanzamiento. Así que acompáñenme a verlo porque ustedes no se pueden perder cuál es ese lanzamiento que hizo Masglo. Ya estoy aquí desempacando. Súper fácil de desempacar. Siento una cajita. Es como en madera. Y sí, efectivamente vemos ya la caja de madera con el nuevo lanzamiento de Masglo. Masglo semipermanente. Todo su sistema gel polish. Para los que no saben, gel polish es el sistema semipermanente. En tres pasos es base, color y top. Y créanme que por colores no se van a aburrir, no les van a hacer falta porque Masglo tiene una gran carta de color. También vemos el removedor, que es un removedor especial para este sistema. El limpiador es un cleanser que va a quitar cualquier residuo o capa de inhibición de nuestro producto. Para este sistema vamos a usar un taquito pulidor. Es súper fácil de usar. También viene contramarcado con la marca de Masglo. Y vamos a encontrar unas toallitas. Es muy importante estas toallitas porque son toallitas que no botan pelusas, lo cual nos va a ayudar mucho con el sistema cuando tengamos que limpiar la uña. Este sistema también trae una lima. Esa lima ya trae el gramaje especial. Y bueno, vamos a destapar la lámpara. Les quiero decir que me encanta que la lámpara sea por completo blanca porque al ser blanca se va a proyectar la luz en muchos puntos y va a hacer que el sistema seque muy bien. La lámpara tiene en la parte superior un lector con los segundos para que nosotras podamos ver el tiempo que lleva la mano al interior. Y es una lámpara que va a secar tanto la mano derecha como la mano izquierda. Entonces no van a tener inconveniente con eso. Los bombillos LED de estas lámparas suelen estar muy bien distribuidos para que los sistemas sequen. Tiene diferentes botones para que ustedes elijan si desean secar a 30 o 60 segundos. Eso me encanta. La lámpara es completamente brillante, se ve súper bonita. Estoy segura que en la estación de trabajo de ustedes va a lucir muy bien porque se ve completamente profesional como es Mazda. Y bueno, trae su adaptador porque esta es una lámpara que va conectada 100% a la luz. No es inalámbrica. Todo el tiempo debe estar conectada a la luz para que ella funcione. Trae sus tres botones de tiempo y el de apagado y encendido. Sin embargo, este tipo de lámparas traen sensores inteligentes. Acá les muestro todo el kit completo. Espero hacer uñas súper hermosas con este kit y compartirlas con ustedes para que ustedes hagan conmigo también unos diseños espectaculares. Gracias por acompañarme. Acá les dejo el contenido de todo lo que traía la cajita y espero que tanto como yo ustedes hayan disfrutado este unboxing y no olviden, pueden ir a su tienda de Mazda más cercana y adquirir todos los productos. Pasen un feliz Halloween y Día de los Muertos. Chao, chao. 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 Chao.